La Federación de Fútbol de Guatemala 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 ningún tipo de mérito, pero a nosotros nos toca ir a lugares que son difíciles de ir a ganar si nos toca ir afuera a Estados Unidos ahora mismo contra Jamaica son campos en los cuales llevas ya una derrota en el papel hace falta que jugarlo y ver hasta donde puedes llegar, pero como te repito lo de la sub-20 vino a demostrarnos a nosotros de que a ese nivel de jugadores sub-20, si se le puede competir a selecciones como Estados Unidos como México, como Canadá pero a nivel de selección absoluta tenemos que ser realistas y saber de que esos jugadores de selecciones absolutas son muy distintos a los que existen una sub-20 ¿Te quedas en México, Fish? Esa es la idea, me imagino tienes dos años de contrato, pero todavía hay incertidumbre en el futuro de Veracruz Si, tengo un contrato con Veracruz hoy me estaba enterando de que el técnico que terminó con Veracruz, que es Joaquín Del Olmo es primera opción para Pumas y lo más seguro es que sea técnico de Pumas entonces creo lo último que escuché fue de que él está formando el equipo para este nuevo torneo entonces ahora no hay un entrenador tiene que llegar otro tiene que ver qué jugadores va a querer yo no puedo hablar más de la cuenta porque yo sigo siendo jugador de Veracruz entonces tengo que saber qué es lo que ellos quieren para el próximo torneo excelente, Fish, suerte suerte en la penúltima gracias Chespino ya con esta esta es la cereza en el pastel primero Dios y nos vemos en Brasil la verdad que sería fabuloso es uno de varios que pueden pensar así el tanque, el loco el varios que es increíble verdad esa generación de 2006 sigue siendo importante para este 2014 pues bueno aquí estamos todavía al pie del cañón como se dice el máximo goleador en la historia de la selección nacional de Guatemala estuvo con nosotros al volver de la pausa les presentamos los nuevos extranjeros de municipal vamos al estadio el trébol recuerden que estamos en www.produccionesdeportivas.com ya volvemos con más